Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miró la luna de cristal, la rama roja, del lento otoño en mi ventana. Si toco junto al fuego la impalpable ceniza. Oh, el rugado cuerpo de la leña. Todo me eleva a ti, como si todo lo existe. Romas, luz, matales, fueron pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quíerme, dejaré de quíerte poco a poco. Si de pronto me oliviras, no me busques que ya te hambre olivirado. Si consideras largo y loco el viento de mandarás que pasa por mi vida, y te decides a dejarme a la hora de cruzón en que tengo raíces. Piensa, que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada, con dulza, emplazable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme. Ay, amor, mío, ay, mía. En mi todo ese fuego se repite, en mi nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Ay, amor, mío, ay, mía.